¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este subespacio Kuali Tonali, la voz de las comunidades indígenas. Les saluda su amigo Alberto Cortés. Y bueno, en esta ocasión y con motivos de los festejos del Año Nuevo Mexica, el cual llegó este lunes 12 de marzo, el lunes de marzo pasado, quisiera compartirles a ustedes una leyenda que narra el origen de las diversiones del ser humano, de cómo el ser humano pasó de ser un ser triste e inerte a ser alguien feliz y alegre. Y esto se debe a la llamada bebida de los dioses, que nosotros conocemos como pulque. Así que he aquí la leyenda. Allá en el treceavo cielo se reunieron los cuatro tezcatlipocas, los dioses principales, y dijeron entre sí. Los hombres serán siempre tristes si no hacemos algo para que ellos tengan placer de vivir en la tierra, y para que nos alaben por ello, y para que canten nuestras gestas. Esto fue oído por Quetzalcóatl, señor del viento, y se puso a pensar qué podría darles a los hombres para alegrarlos. Entonces recordó la bebida, y pensó en una para que se alegrara la gente. Y así, pensando y pensando, le vino a la mente la diosa virgen Mayewal, guardada y protegida por otra diosa, la vieja y horrible diosa Titzimitl. Entonces se fue hasta ellas, y aprovechando que la vieja estaba dormida, llamó aparte a la joven virgen y le dijo, He venido por ti para que conozcas el mundo. Ella sonrió y estuvo de acuerdo de inmediato, y aceptó la invitación, y los dos, de la mano, bajaron de los cielos, llevándola a él en los hombros. Mientras tanto, se despertó la vieja, y se sintió burlada, ya que la virgen que guardaba había desaparecido, y llamó entonces a sus hijas para que hicieran venganza, y se fueron todas a buscar al dios del viento. Quetzalcóatl, presintiendo el peligro, se convirtió en un sauce de quetzal, y la joven virgen se convirtió en un árbol de flores. Entonces llegaron las diosas, y se posaron sobre los dos árboles. Y el árbol de flores se rompió por sus ramas con tanto peso, y la vieja reconoció a la joven virgen. Y por si hubiera estado mancillada, la terminó de romper, y dio su pulpa a las otras diosas para que comieran y bebieran de ella. También intentaron quebrar con su peso las ramas del sauce de quetzal, pero no lo lograron romper, y decidieron irse. Entonces, el dios del viento volvió a su forma original, y con las semillas que las diosas escupieron al comer la pulpa del árbol de flores, hizo una siembra de la que nació el maguey, y del maguey hizo una bebida que entregó a los hombres, con la cual se refrescan, se divierten, y se emborrachen desde entonces. Y bueno, con esta leyenda podemos entender gran parte de la cosmovisión y cosmogonía de los mexicas, en la cual se establece que todos aquellos momentos de diversión y alegría que experimenta el ser humano son realmente regalos de los dioses, por lo que se deben de ejercer con mucha responsabilidad y respeto. De lo contrario, se estaría actuando de forma malagradecida con aquellas deidades que mediante el sacrificio otorgaron a los hombres dichos presentes. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Le agradecemos mucho a nuestros escuchas. Recuerden que nos pueden hacer cualquier tipo de sugerencia a través del correo en nuestras redes sociales. Y bueno, aquí seguimos salvaguardando siempre a nuestras queridas comunidades indígenas. Así que, mi nombre es Alberto Cortés. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Niña. 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 Gracias.